A veces se pone todo muy complicado y ves las cosas muy negras y se te construye el cerebro y piensas que nada vale la pena. Hoy estoy triste delante de mi puerta, parece como si el tiempo se hubiese parado. Todo lo veo en un blanco y negro triste y parece que la oscuridad me oculta el otro lado. Es bastante difícil vivir sin tener motivos y los motivos los busqué y los encontré. Pero siempre surge algo que lo oscurece todo y te pone muy difícil cómo y el porqué. Pero siempre surge algo que lo oscurece todo y te pone muy difícil el cómo y el porqué. Estoy esperando que un rayo de sol aparezca de nuevo para los dos, que ilumine la vida una vez más y el destino nos una en la eternidad y el destino nos una en la eternidad. Es cruel a veces difícil ser romántico, necesitas de nuevo el sol en tu piel, necesitas saber que alguien aún te ama, necesitas ternura, amor y miel. Es hermoso saber que alguien te ama, que siempre está muy cerca de tu corazón, que te ama fuerte sin pedirte sin pedirte nada, alguien que convierta tu vida en razón. Estoy esperando que un rayo de sol aparezca de nuevo para los dos, que ilumine la vida una vez más y el destino nos una en la eternidad.